¡Viva Águila! Voy a poner una tiendecita para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evítame el problema de andarla buscando Porque así es que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y de estampar una cerveza para curar el guayabo Pero que sea águila, bien fría, bien fría Y yo la paso tomando pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayabo Ay, con una águila bien fría me puedo quitar el guayabo Sí, porque con esos calores de hora Lo más sabroso que hay es una cerveza águila ¡Saborosa! La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Si amando es que me voy a dar y salgo pa' la tienda En busca de conseguirme una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía Nomás hago levantarme y abrí esa nevera ¡Ay! Y aquel que me iba tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar el guayabo Allá en los recuerdos de ella Allá en los recuerdos de ella Que vaya a pasar el guayabo ¡Cuál, chau! ¡Uh! Y la vida es más sabrosa Con cerveza águila Sin igual Y siempre igual ¡Ay! Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Porque le va mal O si no es algún problema Que tiene en su casa O de no es el desengaño De alguna muchacha No es tristeza Y entonces se pone a tomar ¡Eh! ¡Ay! Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos ¡Uh! Hay un beso ancho ¡Alba! ¡Ay, mi guayetazo del alma! ¡Sí! ¡Y, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! ¡Suscríbete!